A una persona que ojalá me pueda contestar, aquí está ya. ¡Hola! ¡Vicente Fernández Jr.! ¡Para buenas noches! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Bendito Dios mío, buenas noches. Oye, pues voy a molestar a los amigos, sé que es tarde, ya estás descansando, pero estamos en este momento en vivo en el programa de show para todo el país y pues gracias por aceptar la llamada. Al contrario, buenas noches a todos, gracias a todo el público. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, supongo encerradito en casa como todos? Suponen bien, con todas las medidas de salubridad y con mucha paciencia, que es lo que necesitamos, poner un granito todos con todos. ¿Algún hobby que tengas, alguna actividad especial que tengas al día para sobrellevar estos momentos? Bueno, tenía por... se atrasó la salida de un disco que es el disco de la Oveja Negra y ensayo las canciones, tengo el vicio y la... coleccionar árboles bonsais y me los atiendo, los cuido, los fertilizo, estoy a su cuidado. ¡Qué bueno! ¿No le entras a la cocina? ¿No de repente preparas algún platillo especial? Sí, me salen muy bien los sándwiches de crema con jamón y unos granitos de sal. ¿Nada más así? ¿No haces algo más complicado, alguna lasaña o algo más especial? No, esa la mando a pedir. ¿Mande? ¡Tortas ahogadas! Ah, es que aquí tengo al Doc y me dice que si preparas alguna... ¡Paisano! ¿Qué hago, Doc? ¿Cómo estás, paisano? ¡Muy bien! ¿Qué tal te salen las tortas ahogadas? No, las mando a pedir ahí a tortas, Toño. ¡Buenísimas! ¿Y la birria? ¡Birria! ¡Del Chololo! ¡Así es! ¿Y la carne en su jugo? ¡Ah, de las carnes Garibaldi! ¡Ándale! Él sí sabe, él sí sabe. A ver, ahora que estemos por allá por Guadalajara, a ver si nos ponemos de acuerdo y nos vamos de tour para disfrutar diferentes platillos que seguramente tú allá los tienes bien ubicados. Perfectamente, están en tu casa y me dará mucho gusto atenderlos. Bueno, pues no te molestamos más, te mando a saludar Oscar Reyes, aquí el Doc, todo el el elenco de este show. ¡Salúdame a tu padre! Hermano, muchas gracias, un abrazote, claro que sí. Gracias, hasta luego. Vicente Fernández Jr. esta noche con nosotros aquí en el show. ¡Muchas gracias! Hasta la vista, baby. Bueno, pues qué padre. Andamos con todo. Oiga. Ya ves, pura raza acá. Andamos con todo. Importante. Andamos con todo. No, que los primeros que empezó a hablarle, no. Y tú estás... No, no, es que vale menos a más. Claro, claro, de eso se trata este programa. Estaba comentando del coronavirus, ¿usted cree que vamos a acabar con el coronavirus? ¡Claro que esto va a pasar! ¿Sí? Nada es eterno. Está aumentando esto. Déjame marcarle ahora a Marc Anthony. Ándale. Pero primero vamos a una pausa. Mañana. Y volviendo.